Bueno, hablaremos en Castellanes, en la entrevista de Armería, para juntar a las personas que han venido del barrio de La Chaca, de Armería. Haremos una presentación muy breve, porque hay muchas cosas por explicar y también hay muchas personas para explicar esas cosas por parte de las personas que han venido. Entre ellos, el Tecliado, que es el autor del libro La Chaca, un cambio de funcionario, pero también muchas personas de la asociación de vecinos de La Traiño. Y llevan muchos años presionando sus verificaciones y sus proyectos para indicar Parque. Entonces, creímos, Cristina y yo, al menos interesante que os explicáramos por nuestra parte qué es la obrera, para que luego quizás haya un diálogo entre los dos productivos, entre las generaciones que formamos parte de la obrera de La Chaca. Y sin más, pues os lo aprecio. Este centro social liberado se ocupó hace poco menos de dos años, en 1 de mayo de 2015, aprovechando la manifestación anticapitalista que se hace en estas jornadas. Y aprovechando, claro, que había tanta gente y que teníamos facilidad para hacerlo. Entonces, antes que eso, se había estado preparando la ocupación durante unos meses por parte de diversas organizaciones y colectivos y personas que creían que sentían necesidad de tener un espacio de reuniones y un centro social donde poder... en vida común, en vida comunitario, y dado que las instituciones no nos proporcionaban esta necesidad o no nos ha dado la satisfacción, pues optamos por ocupar el espacio. Entonces, esto se enmarcó dentro de una reivindicación mayor por la democratización y la protección popular del espacio público. Y en una ciudad, que es la de Sabel, que está tan recantilizada y privatizada como cualquier otra que podamos conocer. Entonces, la obrera misma, este espacio, antes de ser ocupado, era propiedad de una entidad locaria, estuvo en desuso durante más de ocho años. Así que le dimos un pequeño uso. Desde su ocupación, la obrera ha cumplido los objetivos que nos marcamos, y aunque esta todavía en movimiento, digamos, en su hogar de transorganizaciones, como mínimo, de Arran, de la plataforma antipasista de Sabadell y de la plataforma antipasista de Sabadell. Y también alberga diversos proyectos, como dicen, el gimnasio popular, el campo Eira, también la Moral, el grupo de swing. También estamos en proyecto de hacer una biblioteca popular, que será muy grande, será muy bonita. Y también tenemos un grupo autoformativo, donde discutimos textos en conden. Entonces, cada una de estas actividades, en estos proyectos, en estas organizaciones, utiliza la obrera, digamos, para su interés. Y si luego alguien de cada organización quiere preguntar algo, expresar dudas, o hablar de algún concierto que hemos podido tener, pues... Podemos hacer un programa, pero, no, como... Como, digamos, miembros de esto. Lo obrera es un espacio abierto al barrio, lo que nos decimos es adentro, por lo tanto, dejamos entrar aquí en el cielo. Y tenemos que decir que también ha servido, además de, para crear proyectos de todo tipo, como un espacio de vehiculación del movimiento antipasista en esta ciudad. Puesto que desde hace un año hemos tenido algunos problemas con nazis de Sabadell y de los alrededores. Y logramos hacer, o organizar, o coordinar con la manifestación de 7.000 personas, con participación de otras organizaciones, incluso de partidos políticos del régimen, que, se rotando con su participación, nos proporcionó algunas represálias legales que todavía cargamos. Esto sería, primeramente, lo que es un poco la obrera desde mi punto de vista. Y, bueno, yo soy Cristina, y para introducir lo que será la charla de hoy, primero hablará Juana, que les pasará unas imágenes sobre la Asociación de Vecinos de La Traiña, del barrio de La Chanca. Después van a intervenir Pepe y Diego, sobre el libro La Chanca, un cambio revolucionario. Y después van a intervenir Trini y Pepe el Barbero y el resto de vecinos del barrio de La Chanca. Entonces, sobre el libro, es un libro que, en realidad, tiene una especie de autoría coral, que está hecho por las personas sencillas del barrio de La Chanca, que reflexionan sobre su propia experiencia comunitaria, y que se unen en un momento dado para decidir qué es una vida digna y qué no, y tratar de llevarlo a la práctica colectivamente, integrando y adquiriendo siempre nuevas formas de hacer. Entonces, tanto el libro como la charla de hoy forman parte de la lucha contra el estigma de muchos barrios marginales y de muchas luchas por la creación de alternativas autogestionadas y democráticas. Entonces, bueno, yo ya no digo nada más. Me quedo con una frase de Pepe el Barbero, que le conocí el joven pasado en la universidad. O sea, él dijo que en La Chanca, en la asociación de vecinos, una cosa fundamental era que todas las cosas tenían que decírselas a la cara para que nadie quedase fuera de las luchas, ninguna opinión ni ninguna discrepancia quedase fuera, y esa es la única forma de crear luchas en común y de trazar objetivos comunes y de lograr a todos a la una sin que nadie quede fuera. Y creo que eso es importante para todos los que estamos aquí ahora. Y aquí lo dejo.